Música Hola colegas, acá estamos de vuelta en Fear Vamos a continuar con este let's play Mi nombre es Light, para los que no me conocen Vamos por el intervalo 10 Que se llamaba Bueno, acá me dice la cámara Se llamaba Revelación Vale, intervalo 10, penúltimo intervalo Nos falta el intervalo 10 El 11 y un pequeño epílogo Que viene después del 11 Y acabamos con el Fear Vamos a ver si puedo terminarlo hoy Vamos, a ver si puedo Hoy es martes 16 de Enero Como a las meninas de la tarde A la mierda Un ojo gigante Ahí está el alma Vamos por acá ¿Dónde estás Arlan? Oh, los clones Maldita sea Tengo mucha munición Ay Mátalo a todos Ay no, otra vez no Toda puta pistola ¿Qué pasó? No, no, ¿no? ¿De qué estás? ¿Por qué? Ay, se enojo ¿Dónde está? Ay, no me gusta esta mierda ¿Qué es la primera cosa que recuerdas? ¿Qué es tu nombre? ¿Dónde naciste? ¿De naciste? ¿De naciste? No, no tienes ningún歴史 ¿De acuerdo? ¿De naciste? Estuve nacido de la misma madre. ¿Qué? Deberías sentirlo. Ella no puede ver en tu mente, pero quizás tú puedes ver en ella. Una vida de despertar de un sueño, solo para encontrar ella profunda en el otro. ¡Aaah! Uy. ¡Lo maté! ¡No, Alice! Se la comió. Pará, si lo maté, los... No deberían andar. Porque tengo una pistola. ¿Y mis armas, viejo? Vale. A ver... A ver, para. Le voy a decir lo que yo entendí. Primero que nada... Se la comió. ¿Por qué? No sé. Pero vale, se la comió. Eh... La hizo re mierda, pobrecita. Eh... ¿Qué carajo quiso decir... Fettel con lo que acabó de decirme? No lo sé. No entendí una mierda. Solamente que... Eh... Ella y yo... O sea, ella y yo... Ella y yo tenemos la misma madre. O tú y yo tenemos la misma madre. Eso se refiere a... A que yo puedo escuchar a... Alma del mismo modo que lo hace Fettel. ¿Por eso es que yo la puedo ver? ¿Se refiere a eso? Uy... ¿Viste? Ella era un niño muy distraído. Tres, deshabilitando. Hacerla. 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 Nunca tuvo una oportunidad en una vida normal. Fue Dislero que se siente que era telepatica. Él especuló que ella era extremadamente sensitiva a las emociones negativas de las personas alrededor de ella. Nos llevamos de esa mesa solo dos veces. Ella era 15 años cuando el primer prototipo fue nacido. Ella era supuesta a ser comatosa. Pero ella empezó a gritar cuando nos inducimos la labor y no stoppeda hasta que el líquido filledó sus lungsos. Hay una explicación científica para todo lo que seguía. Pero creo que era realmente solo una cuestión de atro. Es la manera de los hombres para hacer monstruos. Y es el monstruo de la naturaleza que destruye a sus creadores. ¿Qué? Pero pará. Acá de ahí me estoy perdiendo más. Dios mío. Corríjame si me equivoco, por favor. Porque en verdad que estoy re mareado. Fettel dijo algo de que tenemos la misma madre. O ellos tienen la misma madre. Algo así. Algo por el estilo. Este acaba de decir que Alma ya tuvo a un hijo. Y que la sacaron dos veces nada más de la cámara. Así que quizás tuvo otro. Pero mínimo tuvo a uno. Puede que ese haya sido Fettel. Por eso la unión mental psíquica o algo así que tenían ellos. No lo sé. Estoy re perdido la verdad. Eso pasa. Porque no estoy prestando la atención a la historia. Y aparte de que... Lo jugué hace rato el Fear y no... Quiero destruirla. Pero creo que ella ha sufrido suficiente. La colocamos ahí dos días antes de la 8ª cumpleaños. No hay señas detenidas. Ella murió seis días después de que retiramos el plug. La secuencia completa. Esa es como se termina. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Chessy murió! ¡Ah! Si, pará. Si murió... Seis días después de que cancelaran el proyecto. ¡Ah! Por eso es que se ve ella como niña. O sea... La metieron ahí en dentro. Ocho. Eh... Unos días antes de cumplir 8 años. Por eso es la imagen de niña que veíamos nosotros. Ella es como se recordaba a un mana, ¿no? Se veía... Se recordaba de ese modo como niña. Pero... Ella estuvo ahí dentro... Por varios años. Por eso es que el cuerpo creció y se ve como una porquería todo horrible. Porque murió ahí adentro. Murió un par de días después de cancelar el proyecto. O antes de cancelar el proyecto. Lo hacían dicho. Eh... Por eso es la diferencia de los cuerpos. La niña que veíamos nosotros es solamente la... Uy, lo re desinterró. La aparición que hace... Que pone Alma. Para... Porque ella se recuerda de ese modo. Ay... La coño. La liberó. ¿Qué hago acá yo? No. Yo me debería ir a la mierda. Uh, mirá qué es eso. No, otra vez el portal del orto. Ah. Ay. Oh, vienen de todos lados. Uy. Oh, oh. Oh, oh. ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡No invoques a tus fantasmas a este mundo! No. No me quiero enfrentar esas mierdas. Alma. Alma. Ay, no. Ay, no. ¡No! Ah, ¿por qué me... 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 me cubre sin querer? ¿Por qué tiras tus espectros contra mí? ¿Yo qué te he hecho? Quiero irme nomás. Quiero irme. Quiero irme a casa. No quiero saber nada. ¡No! ¡Pará! No. 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 Suena un montón. ¿A cuántos más vas a tirar contra mí? Venís vos. No, mejor no. 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 Oh, qué es esto. ¿Qué es esto? Tengo que volar toda la mierda Pero no ¿Eso de tendrás alma? Ya está libre De hecho es prácticamente un fantasma No puede evaporarse Y irse a la mierda acá No quiero ir hasta allá abajo Estoy yendo hasta allá abajo Ah, no Eh, destruyé todo Acá me oscura, qué hermoso Ah, no Piedad, ten piedad Soy solo un soldado de mierda Corre Corre, 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 corre Eh, no anda No anda ¿Qué hago? Que hago, que hago, que hago, que hago ¿Por acá? No, mal idea Guardá Vale, no puedo activar esto Oh, mira Ah, ya sé Está muy feo esto Voy a morirme No Otro más Espectros de mierda Va a tener mucha munición Para ¿Dónde están mis refuerzos? ¿Mis refuerzos dónde están? Eh El negro y el shin ¿Dónde mierda están? Alma Sácame de acá No Alma Alma Me estás guiando la muerte Salida, la salida, la salida Ya está Terminó todo Arre No Esa música Muerta de la cámara Ay, Dios ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Ah! Venían, eh Venían a por mí ¿Hasta dónde tengo que ir? Que acabe el intervalo Intervalo Uy, ya está ¿En serio terminó? ¡Mierda! Vale Eh, intervalo 11 Venganza Zona 0 Situación El estado del reactor principal de la instalación es crítico Es inminente una reacción en cadena Misión El operativo de CIR debe alejarse todo lo posible de la instalación No me digas Bueno Vamos a guardar Y listo Lo vamos a dejar hasta acá entonces Por este intervalo Gracias por ver Espero les haya gustado Este intervalo fue bastante cortito La verdad En comparación con los demás Pero En el próximo video Si deciden acompañarme Vamos a estar en el intervalo 11 Y en el final Ya es el final Más el epílogo Y todo Y ya lo terminamos Que igual Creo que no es tan largo Me parece Si este fue corto Espero que el otro sea igual Entonces Nos vemos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!